Un día muy especial para los resistencianos y naturalmente se propaga hacia todos los chaqueños. El cumpleaños de resistencia, esta conjunción de emociones de todas las colectividades, pero particularmente un gracias gigantesco a quienes hicieron patria desembarcando en nuestra comunidad y haciendo que hoy tengamos esta ciudad de resistencia. Resiliencia por donde se la mire, pero también con muchas emociones que tienen mucho, mucho que ver con lo que es el italiano.